Estamos ahora con un nuevo proyecto que ya viene desde una propuesta de la comisión cuando hicimos el cierre de ejercicio el año pasado, crear el parque. Bueno, nosotros no sabíamos que la dimensión daba para parque, pedíamos una plaza, pero bueno, a raíz de la toma de medidas y demás, tenemos un parque. Parque Mirador, con el nombre, que ya también lo elegieron los vecinos, Parque Mirador Quinta La Paz. Entonces, así que bueno, y ahora tenemos otra iniciativa que surgió también de un poquito de los vecinos y de la comisión, que es crear nuestra bandera, la bandera representativa del barrio. Bueno, va a haber un concurso donde ya hay varios interesados, más que todos los jóvenes, que es lo que queremos incorporar a que puedan desarrollar sus habilidades en el barrio. Y bueno, el tema es después poder colocarlo en el mástil de este parque que vamos a tener dentro de poco, si Dios quiere. ¿Van a destacar que ustedes no tienen plaza, parque, nada en el barrio? No, no es la primera, entonces la verdad que bueno, queremos por eso recibirla con todo lo que se merece. ¿Muchos vecinos participaron en la elección del nombre? Sí, muchos. La verdad que fue llamativo la cantidad de vecinos y ganó por dos puntos, porque el segundo nombre era Cura Brochero, también, que creo que no tiene una plaza con ese nombre, pero bueno, eligieron los vecinos, así que eso es válido. Bueno, ¿y la bandera también? ¿Los vecinos están participando, colaboran? Sí, como te decía, se han involucrado chicos que obviamente saben diseñar o saben de compu, que bueno, nosotros a veces los más grandes estamos un poquito medio... Pero bueno, lo lindo es que se ganan un viaje, porque uno de los vecinos nos ha dado un viaje a los túneles, o sea que el ganador se va a los túneles a pasear, por lo menos, para que sea un poquito más de incentivo para generar esta nueva bandera que nos va a representar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es la fecha ahora a seguir para la bandera? Y bueno, nosotros ahora estamos, los chicos están diseñando, o sea, una vez que se vayan presentando las distintas propuestas, también, la que mayor votada sea es la que va a ganar. ¿Aquellos que tengan propuestas, dónde las pueden llevar? Mira, nosotros vamos a poner una urna en lo que es el centro vecinal, vamos a poner una urna donde puedan votar, y después en algún comercio cercano también, que le vamos a estar avisando a los vecinos y a ustedes también. ¿Hasta qué fecha? Tenemos más o menos hasta fines de octubre, lo vamos a hacer mediados, ya le vamos a decir bien la fecha, pero va a ser seguro que hasta el sábado anterior, al día de las elecciones.